Buenas, buenas, buenísimas y hola, aquí nuevamente es Arkel90 Chicos, el día de hoy les voy a traer un tip de cómo pueden hacer para curarse mientras corren con el Octane Esto les va a ayudar muchísimo en las partidas, tanto cuando estén corriendo para escaparse de algún grupo Utilizan la habilidad y también van a poder correr a toda velocidad O mismo cuando están escapando de la tormenta, están saliendo de la tormenta y necesitan curarse e ir a toda velocidad Lo van a poder hacer, la verdad que está buenísimo este truquito, quizás hay gente que ya lo sabe Que usa siempre que es MindOctane y bueno, está bien, hay otra gente que sepan que no lo sabe O que pesaron hace poco en Apex y no conocen todo, entonces bueno, para esa gente es este videito Es muy sencillo, lo que tienen que hacer es curarse y tocar la habilidad de correr Siempre tienen que primero poner a curarse y luego tocar la habilidad de Octane para ir a toda velocidad Si ustedes primero tocan la habilidad y después se curan, van a ir lento Ahora si lo hacen como yo les digo, primero se ponen a curar y luego tocan la habilidad Van a ver que se van a poder curar rapidísimo, le va a servir para escapar de la zona Para escapar de enemigos o mismo mientras sus compañeros los cubren Van a poder curarse mientras salen corriendo a esconderse Bueno gente, espero que les haya gustado este tip Si les gustó, pueden apoyar el canal suscribiéndose o compartiendo el canal con sus compañeros de Apex Y bueno, nada, dejen un like gente, nos vemos en el próximo videito Que va a ser una guía de cómo usar la live Chau chau, saludos ¡Gracias! ¡Gracias!